...que se lleva a cabo en Benidós. Bueno, pues, aunque Isabel no ha comentado nada, deciros que estas charlas las vengo dando en Valencia y fuera de Valencia, también fuera de España. Tienen que ver con mi tesis doctoral que la llevé a cabo en la Universidad Politécnica de Valencia hace ya unos años y, bueno, pues llevo muchos años dedicándome a estas cuestiones relativas a la historia del arte, las bellas artes y temas en general de la cultura contemporánea. Y el tema de hoy, yo sé que me alegra ver que tiene poder de convocatoria, que de alguna manera os inquieta saber qué es esto del arte moderno y el arte contemporáneo, porque en la entrevista que llevamos a cabo en Infección a Radio ya comentamos que algunos de los rasgos que engloban este tema. El arte contemporáneo forma parte de nuestro tiempo, es de las manifestaciones artísticas más presentes en la actualidad y al mismo tiempo de las más desconocidas. Entonces, el motivo de esta charla es acercaros hacia este periodo que es nuestro tiempo y también explicaros un poco cómo el arte y la historia del arte ha ido evolucionando desde otros momentos históricos hasta el momento actual. Y, a sabiendas, soy consciente de ello, de que es un tema, como os he dicho antes, que genera polémica. No falta cada año cuando se hace la presentación de ARCO, de la feria de arte que se organiza todos los años en febrero en Madrid, los comentarios sobre la prensa, esto lo hace un niño chico, esto lo cuela la prensa para buscar la polémica, esto los expertos detectan si esto... Es un tema que se presta a ello. Iremos viendo a lo largo de esta conversación algunas de las razones que generan estas actitudes y estas situaciones, ¿no? Pero bueno, vamos a ir poquito a poco, ¿eh? Acotando y acercándonos a nuestro tema. Lo primero, ¿qué es esto del arte contemporáneo? ¿Qué es? ¿Cuándo empieza? Pues vamos a ir dando una respuesta sencilla, que nos permita ir acercándonos. Por arte contemporáneo entendemos todas las manifestaciones artísticas que han tenido a finales. Es increíble. Que han tenido lugar desde finales del siglo XIX hasta el momento actual. Y estas manifestaciones artísticas se engloban un conjunto muy amplio de actividades. Las artes espaciales, donde podrían estar la danza o la arquitectura. Las artes visuales, que englobarían la pintura, el dibujo, el grabado. Las artes literarias, por supuesto, poesía, literatura. Todo este conjunto de manifestaciones artísticas son las que están englobadas bajo el término de arte contemporáneo. Pero, ya lo hemos comentado, esta es la última etapa más reciente de la historia del arte. No sé si los que estáis en la última fila tenéis ocasión de apreciar esta pequeña tabla divisoria de los principales periodos históricos. No, te puedes cambiar de sitio. ¿Puedes tú ir...? ¿Se puede elevar? No, no, no. No, claro.